Nosotros vamos a abordar en este taller principalmente lo que es la curación de contenidos a través de una actividad en la que los docentes tienen que realizar las distintas etapas. Esas etapas básicamente son la búsqueda de información, la selección de la información y luego se pasa a una etapa que es de reelaboración de esa información. ¿Por qué planteamos esta actividad? Porque generalmente los docentes realizamos estas tareas pero nos falta un paso que es la última etapa que es la publicación de estos materiales. Es muy importante comenzar a desarrollar esta publicación porque es como que siempre nos quedan guardados estos materiales para nuestros alumnos y no salen del ámbito escolar. Lo importante es poder compartirlo con otros docentes y así empezar a manifestar todas las creaciones que nosotros realizamos dentro del aula. Y en esta última etapa, ¿qué recursos se utilizan para la publicación de los materiales que nos mencionaba? Generalmente los recursos que se utilizan son los que son de acceso gratuito como por ejemplo el Google Drive, pero también se pueden utilizar cualquiera de otros recursos. En la edición también se utilizan distintas herramientas web que permiten el trabajo colaborativo. Nosotros nos orientamos siempre a herramientas que se puedan acceder en forma gratuita, si bien hay muchas otras que se pagan, tratamos de que sea siempre en ese acceso para que sea libre para todos. Y es muy importante que cuando se haga esa publicación se haga también la cita de los autores y de los materiales utilizados para no tener problemas de plagio, que es uno de los principales problemas que nosotros vemos en nuestros alumnos y que tenemos que dar el ejemplo. Y vemos que es buena la respuesta, hay muchas personas, muchos docentes participando del taller. Sí, hay muchos docentes participando del taller, del Congreso en general. Es una temática nueva que muchos docentes no saben de qué se trata por el nombre Curación de Contenidos, pero en realidad es una edición de los materiales y una reelaboración propia para la posterior publicación.